Hola, te doy bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy veremos un ejercicio de cartas náuticas con la posición, la distancia y el rumbo teniendo en cuenta la declinación magnética. El nombre del ejercicio, ejercicio 328. Vamos a utilizar la carta Banco Ortiz. Esta carta náutica la podés imprimir del curso de navegación. Cartas náuticas, los cuatro problemas fundamentales. O la podés imprimir del manual interactivo de timonel de yate, vela y motor. O la podés imprimir del manual interactivo de patrón de yate. También esta carta es una de las 24 cartas del atlas cartográfico del río de la plata para los cursos de timonel y de patrón. El enunciado parte A. Hora de partida, 8.30 de la mañana. Estoy navegando por esa zona y a las 8.30 de la mañana voy a evaluar cómo sigue adelante mi navegación. Punto de partida, 34.45.56.54.5. Mi destino me dirijo a 34.27.6.57.26.2. Esto es estima inversa porque estoy planificando a futuro qué es lo que debo hacer. La velocidad del barco, 7.2. Simplemente porque sé que con esa condición mi barco navega a esa velocidad. La declinación magnética de la zona, 10 grados al oeste. En este barco no hay tabla de desvío, entonces no hay conocimiento del desvío. Es como si no existiera. Averiguar el rumbo verdadero, el rumbo de compás para darle orden al timonel, la distancia que hay que recorrer, cuánto tiempo voy a tardar y a qué hora estaría llegando a destino. Spoiler, el destino es el puerto conocido como sauce para los navegantes, conocido como Juan Lacaze para los de tierra firme. Ponle pausa al video, prepara los elementos de dibujo, prepara la carta Banco Ortiz y después comparamos los resultados. ¿Cómo te fue? Bueno, pero qué bien. Si no hiciste nada, vamos juntos. Lo primero que vamos a hacer es marcar esta latitud y longitud. 34, 45, 56, 54. Observa aproximadamente si debemos trabajar arriba o abajo o a la izquierda o a la derecha. Porque 34, 45 anda más o menos por el medio de la carta. Eso no tiene mucha relevancia. Pero 56, 54 anda por aquí. Entonces sería arriba o abajo, pero a la derecha de la pantalla. 34, 45. Sí, sí, porque acá dice 34, 25, 30, 34, 40, 34, 41, 42, 43, 34, 44, 34, 45. Y 56, 54, 5. Acá tengo 57, 27 grados. Vamos para la derecha. Por lo tanto, esto es 56, 59, 56, 58, 56, 57, 56, 56, 56, 56, 55. Y me estaba pidiendo 56, 54, 5. Vamos con el destino. Vamos a lo mismo. 34, 27. Es bastante alto en la carta. O sea que es la parte de arriba de la carta. 57, 26. 57, 26. Se anda por aquí. O sea, un poco a la izquierda. Entonces vamos a trabajar arriba y a la izquierda. 34, 27, 5. 34, 27, 6. 57, 26, 2. 34, 25, 26. 34, 27, 34, 27, 6. Y para el 57 es 57, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 2, 26, 3. Sí, 26, 2. Vamos ahora a trazar en la carta náutica estas latitudes y longitudes. La regla es el riel, la escuadra y en la vertical de la longitud, trazo. Siempre primero es la latitud. A continuación, vamos con la longitud, trazo. No estoy llegando para abajo. Algún truco voy a tener que utilizar y ahí está utilizado el truco que me permite llegar con rescisión. Ahí tengo el punto de partida. Estoy en ese lugar a las 8.30. Entonces le pongo 8.30. Siempre se pone la hora cuando sabes que estás ahí. Vamos con el destino. La regla es el riel, la escuadra en la vertical de la longitud, trazo. Y ahora vamos con la longitud. Esta vez resultó más fácil. Pongo la regla, pongo la escuadra, trazo. Tengo el punto de partida. Tengo el destino que, como te decía antes, el destino es el puerto de Juan Lacaz, el puerto de Sauce. Y no vamos a ir directamente al puerto porque antes hay una boya roja de veril de canal. Entrando roja estribor. Entonces tenemos que respetar y vamos a utilizarla a esa boya como boya de recalada. Tenemos que respetar esta boya. El recorrido es, respetando la boya roja, hago todo un rodeo de la boya roja que hay en la punta de la escollera del puerto de Sauce. Tenemos todo respecto de la posición. Vayamos ahora con el rumbo. Siempre, siempre, siempre. Lo primero que va a hacer con el rumbo es unir el punto de partida con el destino haciendo un trazo. A continuación medimos ese rumbo con cualquiera de los métodos que utilizas habitualmente. Voy a utilizar el transportador 360. Pongo el centro del transportador en la línea de rumbo y aprovecho que está cortando el meridiano del lugar. De esa manera me queda el 0 y el 180 perfectamente rectificados. Y simplemente lo que voy a hacer es leer en la rosa de los rumbos la recta de rumbo por donde corta. Y corta en 303. Anoto rumbo 303. Si querés ponerle rumbo verdadero pero no hace falta todo lo que se escribe en la carta náutica. Es verdadero. Esta información se la tengo que pasar al timonel y el timonel habla en un idioma de compás porque él tiene el compás para hacer su rumbo. Y el rumbo de compás es igual a rumbo verdadero menos la declinación magnética con su signo. Por lo tanto es 303 menos menos 10 que es la declinación magnética del lugar. 313 es el rumbo de compás a darle orden al timonel. Ya obtuvimos la respuesta a las dos primeras preguntas. El rumbo verdadero y el rumbo de compás. A continuación seguimos con la distancia. Para la distancia podemos utilizar el compás de punta seca, el compás de dibujo o una hoja. Yo voy a utilizar el compás de punta seca. En este caso voy a utilizar una apertura que me da 10 minutos de la escala de latitudes. 10 millas náuticas entre 30 y 40 minutos. Llevo el compás con esta apertura del punto de partida y hago una marca y de esa manera voy caminando y van 20 millas náuticas y el resto es un poco más que 10. Entonces pincho, llego hasta el destino y ahora me fijo cuál es la diferencia. Teníamos 10 y la diferencia es 1.3 más. Por lo tanto tenemos 10, 20, 31.3. Debajo de la línea recta de rumbo pongo distancia 31.3. Lo que sigo a continuación es cuánto voy a tardar en llegar o a qué hora voy a llegar. Tiempo. Podemos utilizar la recomendación de los manuales que es un triángulo con la distancia, el tiempo y la velocidad. Tapo la incógnita, en este caso la incógnita es tiempo y me queda distancia dividido la velocidad. 31.3 dividido 7.2. Me da 4 punto 34.4. No hay duda, son 4 horas. ¿Qué es punto 34? Voy a hacer punto 34 por 60 me da 20 minutos. El ET lo que voy a tardar es 4 horas 20 minutos. Para los amigos de la regla de 3 simple el resultado es el mismo. 31.3 por 60 dividido 7.2. Aquí el resultado me da en minutos. 260 minutos mentalmente. Vas a decir 60 minutos que tiene cada hora. A ver, por 4, 6 por 4, 24. Son 240 minutos. Y acá tengo 260. Entonces son 4 horas 20 minutos. Directamente cálculo mental sin meterme en el mundo de la fracción que a veces uno se confunde. Uno podría creer que esto es 4 horas 34 minutos. Y de eso se salva la regla de 3 simple. De una manera u otra tenemos el ET 4 horas 20. Hora de partida 8.30 más 4.20. Me da que estaríamos llegando a las 12 horas 50 minutos. Eso escribís en tu bitácora y en la tripulación le decís que aproximadamente a la 1 estarían llegando al destino. Parte B del enunciado. Resulta que le diste orden al timonel que haga ese rumbo. Pero el timonel te dice que el viento es del noroeste y que no pueda ser ese rumbo que le pediste. Que lo más parecido navegando a buena velocidad y con el barco bien establecido es un rumbo de compás 285. Y que la velocidad cambió. Ahora navegamos a 6.8. La pregunta es ¿Cuál es nuestra posición una hora más tarde a las 9.30? Ponele pausa al video y después comparamos resultados. Lo primero que vamos a hacer es transformar el rumbo de compás en rumbo verdadero para poder trabajar en la carta náutica. El rumbo verdadero es 285 más menos 10. Me da 275. Hago un trazo en la rosa de los rumbos con 275. Pongo la escuadra. Pongo la regla. Traslado al punto de partida y hago el trazo del rumbo que estamos navegando. En la parte superior pongo rumbo verdadero 275. Te recuerdo puedo poner R o RB es lo mismo. ¿Qué distancia recorrimos? No hace falta hacer ninguna cuenta porque es redondo. Es una hora de navegación. A 6.8 simplemente voy con el compás de dibujo, con el compás de punta seca y tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6.8 que es la distancia que voy a navegar durante ese periodo de tiempo. Pongo el compás, trazo y ahí tengo donde estaría una hora más tarde según la condición meteorológica y según lo que está navegando el barco en este momento. Resultado final va a ser tomar la latitud y longitud y vamos a hacer el trabajo de siempre. Regla que es el riel, escuadra, trazo en la escala de latitudes. Regla que es el riel, escuadra, trazo en la escala de longitudes. Y ahora simplemente leo y tengo como resultado final que esta posición es 34 grados 41, 42, 43, 44.3, 44.4. Y la longitud me da 57, 1, 57, 2, 57, 2, 57, 2, 9, 57, 3. Fin del ejercicio para la propuesta de hoy. Indudablemente la navegación debe continuar entre navegación de estima inversa, planificando futuro, navegación de estima directa, viendo a dónde estoy yendo. Entonces lo que seguiría sería nuevamente hacer una estima inversa para ver cuál es el rumbo, la distancia y a continuación la estima directa, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que puedo hacer y así sigue avanzando la rutina. Si te gustó el ejercicio y querés hacer más ejercicio para timonel de yate, patrón de yate o simplemente para repasar, tenés más de 30 ejercicios en el manual interactivo timonel de yate, más de 40 ejercicios en el manual interactivo patrón de yate y lo mismo para el curso on demand de cartas náuticas, los cuatro problemas fundamentales de la navegación. También te recuerdo que si querés cartas náuticas, podés contratar el atlas cartográfico Río de la Plata en mi página chinonautico.com.ar Más de 24 cartas náuticas en tamaño A3 plus del Río de la Plata. Espero que te haya ido bien en el ejercicio, nos vemos en el agua o nos vemos en el próximo video. Chau!